¡Ay! ¡Qué frío está haciendo en esta casa! ¡Uy, no! A ver si cierras las ventanas y apagas el aire acondicioplado, por favor. ¡Ay, Simba! Ya me estoy tomando un chocolatito caliente. Este está divino. ¡Ay! Yo estoy pegado a esta mascota que es pelpuda. Mírala tan tierna para que me dé calor. Pero cuidado, te tiras un pedo, por favor. Eh, tú no te vas a llevar a esa mascota a ningún lado. La tienes que dejar aquí en casa. ¿Cómo que a ningún lado, Nala? Vamos a irnos de viaje. ¿No quieres salir? ¿En serio? Claro. ¿Es el final de la nieve? Sí, lo que pasa es que está haciendo mucho frío aquí. Y yo decidí que nos fuéramos al barco. ¿En serio? ¿Entonces ya no tengo que tener esta mascota en la cara? ¡Tírate! Ay, Simba, por Dios. No le trates así. Sí, vamos a irnos a un crucero que va a estar maravilloso. ¿En serio? Vamos a la playa. ¡Ay, por fin ya llegamos al aeropuerto! Ay, Dios mío, Nala. ¿Qué metiste aquí en esta maleta? ¡Por Dios! Ay, si eres exagerado. Metí todos mis maquillajes. ¿Todos tus maquillajes? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Un make-up? Claro, tengo que estar guapa. Sí, Mami. Vamos a llegar ya. Caballero, el día de hoy tengo un vuelo para las Bahamas. Buenas, buenas. A ver, por favor, presénteme sus pasaportes. Aquí tiene el mío. Ok. Nala, señorita Nala. Y aquí tiene el mío. ¡Uy, por Dios! ¿Usted por qué sale así en esa foto? Ay, es que me alerga esa vez. Nala, no te rías de mí. Es que esa vez me habían sacado las cordales. Y salgo así cachetón. Bueno, bueno, pase adelante. Nala, tengo que seguir cargando esta maleta. Voy a lanzarla allí. Voy a lanzarla ahí. ¡Uy, no! ¡La cabeza tuya no! A ver ahí. Ay, muy bien. Ay, al fin, Nalita. Simba, si estás viendo, las cosas que colocan acá son las que descomizan. ¿En serio, Nala? Mira, ¿a quién se le ocurre traer un pollo? ¿Qué hace un pollo ahí? ¿Una tijera? ¿Un lunch? Y maquillaje, Nala. Menos mal metí la maleta por ahí, porque si no te quitan todo. Es verdad, es verdad. Vamos. Vamos, Nalita, pero te soy sincero. Yo siempre le he tenido miedo a los aviones. Me dan ganas de... Ay, Simba, qué cobarde que eres, de verdad. Siéntate un momentico que yo voy a pedir algo aquí de comida. ¿Vas a comer, Nala? ¿Leche? Eso te va a aflojar el barro. Ah, no, está bien. Vete que ya se nos va a dejar el avión. Ay, vamos, vamos, vamos. Ay, no. Ay, por Dios. Simba, wow. ¡Guau, qué avión tan maravilloso! En serio, no, yo quiero ir en primera clase, vamos en el otro lado. ¿Cuál es la primera, esta? Esa, la primera clase, sí. Ay, ya tenía lechita. Ay, ahora tienes doble leche, no puede ser. ¡Guau, qué divertido! ¡Bienvenidos a la aerolínea! ¡Vuela con pedos para ir a las Bahamas! Por favor, abróchense sus cinturones. Recuerden que hay una salida de emergencia. Si el avión pita más de tres veces, se lanzan sin pensarlo. Y bueno, por favor, prepárense para el despegue. Capitana, atrápame si puedes. Estamos con una altitud de 4.5,545 por 5 igual a 4.5. A la raíz cuadrada. Hoy estoy con mi... Con mi ayudante, el Firus Lai. Prepárense porque hay bastante turbulencia. Abróchense los cinturones y no vayan al baño. Así se estén haciendo del dos. ¡Sí me escuchaste! ¡No puedes hacer del dos! Bueno, nada, gracias a Dios no comí. Tú, a juro, vas a tener que ir al baño porque apenas uno se toma una leche, se le prende la lavadora. ¡Es verdad! Ay, Simba, ¿sabes qué? Tengo sueñito. Bueno, no es... Tripulantes de cabina, por favor, acercarse a la sala de mandos. Ay, ¿qué será, señor? ¿Qué será? Hola, mi capitana, ¿qué necesita? Tripulante, a ver, bigotúo, bigote brocha. Necesito que le diga a todos los pasajeros que viene una ola de turbulencias y que se preparen. ¡Por Dios! ¡Por Dios, mi capitana! ¡No puede ser! ¡Por Dios! Bueno, estaré diciéndole a todos los pasajeros del avión que se preparen para las turbulencias. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué pasó? ¡Emergencia! ¡Viene una ola de turbulencias con tormenta eléctrica huracán Irma! Por favor, prepárense, ajustense los cinturones y prepárense para lo peor. ¡Ay, Nala, por Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, Seba, agárrate! ¡Seba, agárrame! ¡Seba, tengo que decir las últimas palabras y nos murimos! ¡Ay, no, no digas eso! ¡Nala, no digas eso! ¡Ay, nosotros vamos a salir vivos de aquí, ¿verdad, señor bigote de brocha? Eh, sí, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Nala, por Dios! ¡Por Dios, dale! ¡Ay, se me salió! ¡Ay, Nala! ¿Dónde estamos? ¡Ay, Seba, yo no sé, pero estamos en un bote salvavidas! ¿Qué es esta isla y quién es ese señor? ¡Buenas! ¡Está verde! Eh, ¿en dónde estamos, señor? Yo no sé dónde está... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el señor! ¡Brócoli! ¿Qué hacen ustedes en mi isla? ¡Ay, cabece brócoli! Bueno, sí tiene la cara como brócoli. Eh, señores, que nos caímos de un avión y caímos en esta isla. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a ir a las Bahamas! ¡Nala, mira, mira allí! ¡Hay como un tesoro escondido, enterrado, Nala! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ahí, Nalita! ¡Más adelante! ¿A dónde? ¡Para el otro lado! ¿Acá? ¿Sí? ¡No! ¡Nala! ¡Hemos encontrado un tesoro, Nala! ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Nala! ¡Somos oro, Nala! ¡Somos millonarios! ¡Vamos a lanzar a este para el agua! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, sí, ma! Yo creo que fue lo mejor, lo mejor... Mira esto, tengo morocotas de oro. ¡Uy, Nala! ¡Tengo una caca de oro! ¡Mi sueño hecha realidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire, yo tengo esto! ¿Cómo se llama esto? Eso se llama un lingote de oro. ¡Muchas monedas! ¡Mira esto, oro! ¡Uy, Nala, con eso nos podemos devolver para la casa! ¡Ahí vamos a ser millonarios! ¡Es verdad, es verdad! Pero tenemos... ¿Pero cómo salimos de aquí? Con el bote. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Con eso llamamos al avión! ¡Vamos a montar... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo quiere quitar! ¡Corre, Siva, que esta isla se va a reventar! ¡Corre, Nala, que esta isla se está quemando! ¡Dios mío, corre, Nala! ¡Uy, no puede ser! ¡Mira! ¡Ay, aquí hay algo! ¡Eso creo que era el mapa del tesoro! ¡Ya lo conseguimos! ¡Láza esa cosa! ¡Lázalo! ¡Uy, Nala, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Aguérrate! ¡Ay, corre, cuidado! ¡Nala, llegamos a las Bahamas! ¿Entonces son las Bahamas? ¡Sí! ¡Y somos millonarios! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Aquí hay una pachanga! ¡Una pachanga, Siva! ¡Una fiesta! ¡Sí, Nala! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Es lo que nos hacía falta! ¡Woo-hoo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Soy millonario, sí! ¡Somos millonarios! ¡Sí, Nala! ¡No es hora de dormir! ¡Ay, Dios! Yo creo que está cansado. ¡Mira, hay helados gratis! ¡Dale, está al fin! ¡Hemos llegado! ¡Ya es hora de descansar! ¡Qué travesía! ¡Qué día tan pesado! Menos mal que... ¡Más pesado que tú! ¡No me digas así! Esta, esta... Pero estuvo épico, ¿verdad que sí? ¡Nala! Nunca había imaginado que íbamos a encontrar un tesoro. Voy a guardar todos mis tesoros acá. ¡Esto es mío! ¡Ni lo toques! ¡Ajá, Nala! Tranquila, que yo tengo lo que más quiero. ¡Una caca de oro! ¡Ay, sí, Nala! Y este hotel está magnífico. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, vamos a dormir. Y que mañana siga la historia. Está bien. Que mañana siga la historia. ¡Uy, Dios mío! Se ha dormido. Si quieres una segunda parte, pégate un like y suscríbete. ¡Ja, ja!